¿Qué es lo que se refiere a las sociedades de gestión? Aquello que se refiere a las sociedades de gestión, que ha sido también preocupación de muchos de los sectores de los artistas, garantiza la transparencia de la gestión de estas sociedades, garantiza un adecuado funcionamiento y rendición de cuentas, que vemos que es solicitado también por sus asociados, y garantiza también el ejercicio pleno de los derechos de autor a través de este tipo de instrumentos. Pero para que también beneficien a nuestros artistas nacionales, que no sea únicamente el proteger a los artistas extranjeros. Así que tenemos ahí grandes avances como en el resto del articulado, que con seguridad favorecerá no solo a los artistas, sino a la sociedad en general por su acceso al conocimiento.